Yo no puedo hablar de eso. ¿Usted qué puede decir sobre esto? No, absolutamente nada. Recientemente surgieron unos nuevos señalamientos en contra de Don Pedro Rivera, los cuales, vale la pena mencionar, son sumamente delicados. A través del programa Suelta la Sopa se reveló que un ex empleado de Don Pedro Rivera lo está señalando legalmente, esto por presuntamente haberla tocado indebidamente y haber tenido muchas actitudes y acciones malas en su contra. ¿Se trata de su secretaria, asistente personal? Sí, ahorita yo no puedo hablar de eso. La ex empleada, quien se dice llamar Jane Doe, estaría señalándola no solamente de lo anteriormente mencionado, sino también, porque al parecer la despidieron injustificadamente, además de que hubo faltas de pago durante mucho tiempo. ¿Ya sabes de esta demanda? Pues no, 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 sabía. No, ahorita no tengo comentarios. De acuerdo con la declaración de Jane, Don Pedro la tocaba durante horas laborales en la empresa Cintas Acuario. De igual manera se afirma que varios empleados lo vieron de primera mano, sin embargo ninguno hizo nada para impedirlo. Esta noticia nos dejó con la boca abierta a todos. No nos esperábamos que señalaran a Don Pedro por algo tan delicado. Se trata de una persona sumamente allegada al padre de Lupillo y Jenny Rivera. Esta ex empleada trabajó con él por más de 18 años, es toda una vida. En el documento también se afirma que este tipo de actos sucedieron en frente de empleados, familiares y compañeros asistentes a la iglesia. Parece ser que Don Pedro en una ocasión la agarró del brazo muy fuerte. Además la señaló de supuestamente haber filtrado información sobre su familia a la prensa. De igual manera en este documento se puede leer lo siguiente. El acudado de Cintas Acuario Inc. sabía de la cosa sexual y no investigó y tomó cualquier acción contra él. Por lo tanto el demorante solicitó un juicio contra los demorados y entre otras cosas busca compensación económica por años, los honorarios de los abogados y los costos de la demanda, además de honorarios de abogados incurridos por el demorante. Al igual que cualquier otra reparación adicional que la corte considere justa y apropiada. Rápidamente los medios de comunicación intentaron buscar a Pedro Rivera para obtener su reacción de primera mano. Evidentemente él negó todo señalamiento, asegurando que él ni siquiera conoce a esta ex empleada. Cuando se le preguntó al padre de Jenny Rivera si sabía algo de esta querella legal, él únicamente mencionó. ¿Usted sabía de esta demanda? No. ¿No tiene idea de quién se trate? No. A pesar de que él negó rotundamente conocer su situación legal, también se le preguntó qué sabía acerca de esta persona y las razones por las cuales lo estaban señalando legalmente. Aquí claramente podemos ver que don Pedro sí sabe de lo que están hablando, ya que precisamente comentó que en estos momentos le aconsejaron no decir nada. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.